Primero, muchas gracias. En un día como hoy que se va a hacer entrega de los premios de Castilla y León escolares con motivo del concurso de prevención de riesgos laborales, donde quiero tener en primer lugar un reconocimiento a los agentes del diálogo social, que son parte esencial y partícipe de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales. A Javier Cepedano, el presidente de FELE, que nos acompaña, representante de todos los empresarios de nuestra comunidad autónoma y lógicamente a Juan y a Maite, representación de los sindicatos mayoritarios de nuestra comunidad, de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Sobreras. En los últimos años se ha avanzado en la creación de empleo y en la reducción de la tasa de paro. En el caso concreto de la provincia de León, saben ustedes que hemos alcanzado una tasa de paro del 10,6% y desde que comenzó la recuperación se han creado 18.000 nuevos empleos. Y en el futuro tenemos que hablar no solamente de la creación de empleo, sino de la mejora de la calidad de este empleo. Hablar de la calidad del empleo, hablar de la estabilidad en el empleo, de las retribuciones y removeraciones y también de la seguridad en el puesto de trabajo. Y por tanto, en este ámbito se encuentra la prevención de riesgos laborales, donde tenemos que hacer un hincapié, si cabe, más especial en el futuro. León es la capital de Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales, porque tenemos aquí el Centro Autonómico para la Prevención de Riesgos Laborales y a José Miguel, su director, que sirve de referencia para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales queremos hacer un especial hincapié en relación con los jóvenes. Los jóvenes son, cuando se incorporan al mercado de trabajo, por sus condiciones de menor experiencia, aquellos que tienen más riesgos laborales. Es verdad que en los últimos años se están incorporando al mercado de trabajo personas que nunca habían trabajado o que llevan muchos años sin trabajar. Y esto ha hecho aumentar también los riesgos laborales como consecuencia que tenemos personas sin experiencia previa en el mercado laboral. Y por eso queremos incidir en la prevención de riesgos laborales, no solamente desde el punto de vista de los jóvenes en el empleo, sino desde los jóvenes en los estudios. Y por tanto, tener mayor relación con las universidades. Tenemos en marcha el programa Universitas con las universidades públicas de Castilla y León. Se ha hecho una cátedra de prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad autónoma, que es de referencia para el conjunto nacional. Y lo queremos hacer en el ámbito educativo de la educación universitaria, tanto en la infantil como en la primaria, como en el bachiller, la secundaria y también en la formación profesional. Y eso es lo que hoy hacemos. Un reconocimiento a los centros educativos, a los profesores y a los alumnos, que han dedicado tiempo y espacio a la formación y a la cualificación en materia de prevención de riesgos laborales, porque todo lo que se aprende de pequeño se interioriza y se aplica en la práctica y va a permitir que estas personas que van a ser trabajadores del futuro, pues lógicamente tengan ya interiorizada la prevención. Y no solamente eso, sino que en sus casas, pues a sus padres, a sus madres, también les comenten estas actividades y ayuden a que sus padres y madres también tengan mayor prevención y precaución en materia de riesgos laborales. Y lógicamente es algo que lo estamos haciendo en colaboración con los agentes del diálogo social, porque lógicamente los recolaborales se producen en el trabajo y en el ámbito de las empresas y por lo tanto es fundamental la participación de empresarios y trabajadores.